Hace algunos días me llegó la nostalgia y quería jugar nuevamente esos viejos clásicos de la NES. Lamentablemente jugando en emuladores no se sentía la misma experiencia. Me decidí a buscar por Mercado Libre y oh sí, encontramos la Nintendo NES original en caja. Así es, efectivamente terminamos comprando la NES Mini China. Lo lamento, no me alcanza para la original, pero vamos a descubrir qué tan buena o mala es esta consola. Bien, para empezar, esta consola nos costó 199 pesos mexicanos, 10 dólares aproximadamente. Haciendo el unboxing podemos encontrar que trae un cable AV muy parecido a los de las TV Box. Un cable de audio y video que tiene obviamente el cable de video y dos de audio. Dentro también cuenta con un cargador que, ojo, aquí algo muy importante es que revisen bien el voltaje con el que cuenta su cargador. Ya en una ocasión, como en la consola SUV, me pasó que arruiné la consola porque le conecté más voltaje. Así que tengan cuidado y no les vaya a pasar lo mismo. También podemos observar que los controles que trae son de la entrada normal de consola china, muy parecido a los de la Famicom. La verdad, los controles se sienten de buena calidad, de una calidad aceptable por el precio. Trae otro control y lo que nos interesa, la mini consola NES. La verdad, yo la veo de muy buen tamaño y se ve bastante bien. Trae el botón de Power, el botón de Reset y las dos entradas de los controles. Por la parte trasera, obviamente trae para conectar el cargador y la salida de audio y video. Es bastante cómoda, bastante pequeña. La verdad, se ve bien. No se ve algo de mala calidad. A mí me ha gustado bastante. El tamaño, considero que es el adecuado para una mini consola. Trae un manual de usuario, que este no sé por qué lo traiga si es tan sencillo de conectar, pero bueno, se agradece. Y también nos trae una lista de juegos. Esta lista te la voy a dejar en la descripción o en un comentario fijo para que puedas ver qué juegos trae antes de que decidas o no comprarla. Bien, ya conectamos nuestra consola al televisor y sí, esta consola tiene 620 juegos y sí, obviamente es una ROM con juegos incluidos en los cuales probablemente se repitan varios. Por ahora la imagen va bien, no tiene nada de interferencia extraña y el audio pues suena digamos normal. Lo normal en este tipo de consolas. Antes que nada, una disculpa por grabar la pantalla de mi televisor, pero es que mi capturadora solamente tiene pues entrada HDMI. Así que grabé la pantalla, pero creo que el objetivo se cumple, grabar el gameplay. Les dejaré un pequeño gameplay de los juegos que considero un poco más interesantes en esta consola. Mientras les explico mi experiencia y algunos detalles hasta este momento. Para empezar, esta consola tiene muy buenos juegos, pero lamentablemente le hacen falta algunos de los más importantes. Como por ejemplo Super Mario Bros 3, los juegos de Mega Man o los juegos de Castlevania. Estoy seguro que la mayoría de nosotros ama esos juegos, pero lamentablemente en esta consola no vas a poder hacerlo. Otro detalle que pude observar es que en algunos juegos como Super Mario, Dr. Mario o Twinbee, la imagen puede ser un poco oscura y opaca. Pero a diferencia de otras consolas chinas, aquí los juegos corren bastante bien. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de lag ni problema al correr algún tipo de juego. Con el audio pasa lo mismo, en algunas consolas el audio va bastante rápido o suena diferente a lo normal. Aquí hasta este momento los juegos que he probado el audio va bien, funciona correctamente, muy parecido al audio original. Hablando de los controles, es algo que me gustó bastante ya que son muy parecidos a los de la consola Famicom. Los botones se sienten bastante bien, no están duros, están muy bien, son suaves. Y otra cosa que me gustó bastante es el largo del cable. No tienes que estar pegado al televisor o a la consola ya que es de un largo considerable, están bastante bien. Otro punto a favor es que a pesar de jugar por varias horas, la consola no se ha calentado para nada. Y por último, obviamente el precio, que considero es algo de lo más atractivo de esta consola. Son tan solo 10 dólares, 200 pesos mexicanos e incluso al momento que estoy grabando esto, he visto que puedes conseguirla por un precio más económico. En conclusión, a mi gusto es una excelente consola, una buena consola acorde a su precio. Si eres una persona muy exigente, obviamente te recomiendo, consideres buscar algo de mayor calidad, pero obviamente te aseguro que va a ser a un mayor precio. Si eres una persona como yo que solamente quieres revivir momentos de tu infancia a un bajo costo, te aseguro que esta podría ser una buena opción. Y incluso no sé si quisiera regalársela a algún amigo conocido o quizás para este día del niño que ya está muy cerca, te aseguro que cualquier persona que ame los videojuegos retro, no le diría que no a este tipo de consolas. Ya que a la vista es muy vistosa, es muy bonita, muy pequeña, quizás no de la mejor calidad, pero sí te aseguro que sería una buena opción. Y bien, hasta aquí te voy a dejar este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, tu comentario y si decides compartirlo, te lo agradeceríamos muchísimo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y como siempre, muchas gracias.